Un día me dijiste, cuando seas madre, entenderás. Por todas sus enseñanzas, gracias, mamá. I love you, mami. Gracias, mami, por haberme dado la vida. Gracias, madre, por hacerme tan guapa. Gracias, mami, por todo el apoyo que siempre me has dado. Gracias, mamá, por enseñarme a bailar. Gracias, mamá. Juntos mejor.